Nosotros estamos hablando, en todo caso, de la oportunidad que tiene la mujer para ser incluida, la oportunidad que tiene el país para incluir a la mujer. Cuando hablamos específicamente de lo tecnológico, sabemos que en la industria de IT hay una vacancia enorme de puestos de trabajo. Nuestro país, además, tiene un excelente desempeño en los temas de IT. Argentina hoy, en la industria del conocimiento, se estima que aproximadamente el 6% del PIB surge de las exportaciones que hace la industria del software, junto con la industria de otros tipos de servicios, siempre de conocimiento, servicios de arquitectura, de ingeniería, de diseño, diseño artístico. Nos va bárbaro. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir creciendo en esa industria del conocimiento? ¿Cómo hacemos para seguir creciendo en esa industria del software? Bueno, una oportunidad de oro que tenemos es no desperdiciar talento. Y el no desperdiciar talento está directamente relacionado con las mujeres. Las mujeres tienen una oportunidad que está ahí, no solamente en Argentina, sino en el mundo, para desarrollar sus conocimientos de IT.